Nacido con el nombre de Luis Rafael Valdés Vargas, en Santa María, Pepillo Salcedo, República Dominicana, un 23 de mayo, Luis Vargas es descendiente de españoles por el lado de su padre y de franceses haitianos por parte de su madre. Una madrugada mientras dormía, el niño fue despertado por lo que parecía la melodía de una agrupación de bachata, emocionado, se levantó de su cama y sin hacer ruido salió de la casa por la puerta de atrás, caminó en dirección a donde provenía el sonido hasta llegar a una barra o cabaret, eran las 12 de la noche. Luisito entró al lugar sin que nadie se percatara de su presencia aprovechando la poca iluminación del sitio y notó que quien tocaba era un músico de su comunidad llamado Olivio Acosta, cual él admiraba en secreto, entonces se paró a su lado, cuando el músico lo vio se espantó al ver a este niño solo en ese lugar y tan tarde de la noche. Días después se juntaron, Luisito le cuenta a su nuevo amigo que tiene guitarra, pero que le costaba aprender practicando solo, Acosta, el cual era un experto, se compromete a enseñarle y comienza las clases informales con el muchachito. Tiempo después, a finales de los 12 años de Balaguer, siendo un muchachón, su padre o tutor pensando que su hijo se estaba convirtiendo en un holgazán, al verlo todos los días para arriba y para abajo con una guitarra, en un tiempo donde el bachatero era mal visto, decide ingresarlo al ejército nacional, en Mao, Valverde. Obviamente, esto molestó bastante a Luis, que continuaba aprendiendo nuevas técnicas. Antes de Luis irse al ejército, este joven Luis Vargas jugó su última carta, le pidió a su amigo y maestro de guitarra que convenciera a su padre de no enviarlo a ese lugar porque no le interesaba la guardia. El amigo estuvo de acuerdo y fueron a hablar con el padre de Luis, pero este respondió con un rotundo, no, ya eso está arreglado, te vas mañana. Entonces este amigo llamado Olivio le dijo, Luisito, no te preocupes, si algún día salgo del campo y grabo y me va bien, te mandaré a buscar, te lo prometo. Y así pasó, Luis se enganchó a la guardia, mientras que su amigo Olivio Acosta se iba a la capital y conseguía grabar su primer disco. A pesar de que Luis estuvo un tiempo en la milicia, no pudo alcanzar un rango más allá de cabo. Sin embargo, su amor por la música lo llamaba con fuerza y pronto tomó la valiente decisión de abandonar el ejército para seguir su pasión, Luis Vargas. Siempre supe que mi verdadero llamado estaba en la música. Cuando su padre o tutor lo cuestionó sobre su retiro, Luis le respondió, papá decidí seguir mi instinto y trabajar incansablemente por lo que verdaderamente me apasiona, la bachata, apueste a mí. Yo me convertiré en un bachatero reconocido a nivel nacional e internacional. El día de irse a la capital, mientras preparaba su maleta, llegó una visita inesperada, era nada más y nada menos que Anthony Santos. Anthony Oaguey, como le decían sus amigos de infancia, en aquel momento tenía 12 años de edad, pero al igual que Luis, mucho anhelo de ser bachatero. Entonces le hizo prometer una cosa. Yo algún día tenía un grupo que yo no lo dejaba fuera. Nosotros teníamos un vínculo amistoso desde niño. Esa fue mi promesa cumplida con Anthony. Entonces el joven Luis Vargas se fue a su encuentro en la capital pensando que todo allí sería color de rosa. A su llegada, el amigo, que ya tenía varias canciones sonando en Radio Guarachita, le dijo literalmente, que bueno que llegaste Luisito, estoy muy ocupado y necesitaré tu ayuda en esta barra, mía y de mi hermana. Luis estuvo de acuerdo en quedarse, pues no tenía de otra. Se había ido de su casa y su familia no estaba muy contenta, pero estaba sorprendido al ver el cambio radical de su anfitrión, pues al parecer la fama se le había ido a la cabeza tanto así, que con el tiempo Luis tuvo que hacerse cargo de la barra, el solo. Pero con todo y eso su amigo Olivio cumplió su promesa, haciéndolo parte de su agrupación bachatera en la capital. Gracias a eso en sus inicios, Luis Vargas adquirió gran conocimiento en lo que aún se consideraba, por muchos en la República Dominicana, un género musical de la clase baja o de los pobres porque solo se tocaba en burdeles o en el campo y además en una sola emisora radial. Más adelante la barra, la cual tenía más fama de prostíbulo, tuvo que cerrar. Luis Vargas ya tenía un dinerito ahorrado lo que le bastó para grabar su primer disco. Así es, el joven Luisito comienza a grabar bachata en 1982, pero no tuvo éxito. Un año más tarde grabó su primer sencillo, un 45 Revolutions Per Minute, al estilos de Luis Segura y de su predecesor en la frontera, Víctor Esteves. Pero como no tenía disquera, él mismo salió a vender el disco tienda por tienda. Entonces, triste y derrotado, regresó a su campo en Santa María. Aún así, no perdió el tiempo. Poco a poco comenzó a formar lo que sería su primera agrupación bachatera, conformada por un joven y desconocido, Anthony Santos, quien luego se convertiría en el Mayimbe de la bachata. Más adelante hablaremos de lo que causó el descontento entre él y Luis. También estaban Antonio Carrasco. Pero en 1987 sucedió algo verdaderamente extraordinario, un nuevo capítulo en la historia de la bachata. Surge un fenómeno llamado Blas Durán. Introdujo innovaciones estilísticas modernas, como la guitarra eléctrica y las grabaciones multipista. Esto lo motiva a grabar otro disco, llamado Sin Hueso. Con esta producción, se dio a conocer en Montecristi, Puerto Plata y Dajabón. Sale de su comunidad Santa María y se va a Santiago. Allí grabaría el disco que cambiaría su vida para siempre, El Tomate. Abro paréntesis. Sería extraño hablar de la vida artística del Rey Supremo y dejar fuera al Mayimbe de la bachata, los cuales fueron tan amigos que era Luis quien pedía el permiso a la madre del pequeño Anthony para que lo dejaran salir a tocar. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Es cierto que el problema entre Anthony Santos y Luis Vargas fue por una dama? Antes de responder, no olvides un me gusta para el video. Es importante para nosotros. Según diversas fuentes cercanas a los artistas, la disputa entre ellos se originó debido a un triángulo amoroso. Al parecer, ambos cantantes estaban involucrados con la misma Nereida, un nombre que cinco años después, Raulín tomaría para contar parte de la historia, lo que desencadenó una serie de desavenencias entre los tres cantantes. Bueno, como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque agua trae. Anthony llegó a utilizar la guitarra de Luis para practicar. Sí, en múltiples ocasiones, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Ahora mismo te cuento. Para resolver el misterio, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿De dónde surge todo este berenjenal? Según un músico testigo de varias discusiones de Luis y Anthony, un día, uno le dijo al otro, tócame la guitarra, pero a fulana nunca. Se dice que la situación se salió de control cuando la mujer en cuestión decidió terminar con uno de los artistas para estar con el otro, lo que generó aún más tensiones entre Santos y Vargas. Definitivamente, esta frase aclara gran parte de esta historia sin filtro. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado directamente esta versión de los hechos. Ellos simplemente ríen. Aún así, la prensa y los fans no han dejado de especular sobre el tema. Otra versión dice que la tensión entre Santos y Vargas viene debido a diferencias en sus carreras musicales y competencia en la industria de la bachata. En fin, Anthony se fue, y Luis continuó su majestuosa carrera hacia el éxito. Cierro paréntesis. Luis Vargas fue el primero de un grupo de bachateros que siguió el ejemplo de Durán para tomar ventaja de la viabilidad comercial que se le dio a la bachata por el nuevo y más moderno sonido. En las primeras bachatas de Luis Vargas, comenzamos a oír las características de los bachateros de la frontera, influenciadas por el merengue, lo que impactarían a la bachata moderna. Se comenzó a tocar el bongó con palos, en lugar de hacerlo con las manos, y en ritmos con características prestadas del merengue. De la misma manera, la guitarra principal interpretó figuras de merengue por encima del ritmo de bolero de la música. El estilo vocal de barítono, con sollozos de Vargas y de otros bachateros de la frontera, también llegó a caracterizar al género. Además de ser un excelente cantante y compositor, Luis Vargas es un virtuoso de la guitarra, que se convirtió en un referente para los jóvenes artistas de este género musical bailable. Luis ha conquistado escenarios importantes alrededor del mundo, dejando una promesa cumplida cuando dijo que la guardia no era su pasión, era la bachata. Luis Vargas, junto a Anthony Santos y Raulín Rodríguez, conforman lo que podríamos llamar la Santa Trinidad de la bachata. En resumen, Luis Vargas es sin duda un grande de la bachata. Su voz, su estilo único, su habilidad en la guitarra y sus composiciones inolvidables lo han convertido en un verdadero ícono de la música dominicana. Si este video fue de tu interés, recuerda darle me gusta y compartirlo con tus seres queridos. También puedes encontrar otras historias sin filtro en este canal. Yo soy Dionis, hasta la próxima.